Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de conversaciones que suman. Hoy es un capítulo especial porque yo no conozco mucho este tema y me encantaría conocerlo. Así que quiero presentar a todos ustedes al Esteban Acuña, el ex-profesor de Kabbalah, el ex-coach. Y hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola Juan Pablo. Súper bien. Un gusto, gracias por la invitación, un gusto estar acá, poder reunirnos aunque sea a través de este medio virtual. Sí, mira, yo quería hablar contigo, quería hacer esta conversación contigo, porque me parece que tú tenías un tema súper apasionante. Esteban es perfecto de Kabbalah, es coach también, y este tema de la Kabbalah yo nunca lo he estudiado mucho a profundidad, he leído un poco. Pero lo poco que he leído siento que tiene como un mensaje súper importante. No sé si tú nos podías explicar a nosotros, a todos nosotros los que estamos viendo este programa, de qué se trata la Kabbalah, qué es lo que es, como para entenderlo en términos simples. Ya, sí, mira. A la mayoría de los estudiantes de Kabbalah nos cuesta definir la Kabbalah. No porque no se pueda, sino porque la Kabbalah es muchas cosas. Entonces va a depender de desde dónde tú la estás viviendo, cómo la vamos a presentar. Hay quien la presenta como una ciencia, hay quien la presenta como un camino espiritual, hay quien la presenta como una filosofía de vida. Incluso hay quienes hablan de que Kabbalah es un estado de la conciencia. Porque la palabra Kabbalah significa literalmente recepción. Recepción, ya. Recepción, sí. En el sentido de tradición, o sea, de algo que se recibe de la generación anterior. Y que se supone que hemos ido recibiendo desde los primeros humanos hasta nuestra generación. Perfecto. Entonces la Kabbalah, yo lo voy a definir así, para mí la Kabbalah es un camino. Un camino de evolución personal. Que básicamente te enseña cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros los seres humanos, cómo funcionamos los seres humanos en relación con el universo, para que podamos nosotros descubrir nuestro propósito y ser más felices. Básicamente vivir más pleno y aportar a que otros también sean más felices y vivan más plenos. Esa sería una manera simple de explicarla. Obviamente tiene muchas complejidades, tiene un montón de literatura, lo podéis ver acá atrás, que esto es el 1% de la literatura kabbalística que hay. Pero básicamente es eso, el propósito de la Kabbalah es eso, dirigirte en un camino de evolución personal. Pero que incluye al resto, siempre. O sea, es recibir, pero siempre el propósito final es compartir. Ah, perfecto. Pero no es como tan individualista en el fondo, ¿no? O sea, es como una... No, no, o sea, el... Claro, apunta al desarrollo global, humano. Ya, perfecto. Pero desde el desarrollo personal. Básicamente, o sea, cada uno hace su trabajo. Ah, muy bien. Yo hago mi trabajo y tú haces tu trabajo, vamos a contribuir al trabajo global. Perfecto. De ahí viene esta... Hay una máxima, ¿cierto? Que está en muchos caminos espirituales, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Entonces, la medida del amor es en ti mismo. Amate a ti mismo primero, para que puedas amar al otro. Entonces, el trabajo es en uno. Y cuando trabajas en ti, ¿cierto? Vas a poder, entonces, apuntar al otro mejor. O sea, si te amas más, vas a amar más. Si eres más generoso contigo, vas a ser más generoso con el otro. Si te amas, vas a poder al otro ayudarle a sanarse. Es un trabajo personal. De hecho, es una de las cosas que hace desistir a la gente a veces en el camino de la Kabbalah. Que es que la Kabbalah te impulsa a trabajar. No es solo ir y aprender. Qué bonito lo que has estado aprendiendo. Si no, es como trabaja, haz algo, crece, cambia, actúa. Y es lo que hace que otros nos enamoremos. Oye, y por ejemplo, yo siempre todos estos temas los veo desde mi mirada de profe de yoga también. Yo también soy coach, pero también veo todos estos temas como... El yoga también como que invita a eso muchas veces. Como que, por ejemplo, en periodos como estos, que son como periodos medio intensos, con hartas crisis sociales, o con estos temas de cuarentena, por ejemplo. Estos virus que llegan. Y generalmente se dice que nosotros, en estos momentos, cuando nosotros hacemos yoga. Porque no necesariamente tenemos que hacer posturas, como que el yoga va más allá. O sea, en los momentos de intensidad, como en los momentos como de crisis, es cuando el yoga realmente sirve. Entonces, ahí es cuando está el camino del yoga. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo podríamos tomar este periodo, cómo podría ser el camino de nosotros, de una persona, a través de la Kabbalah, en un periodo como este, que es como súper intenso, no es un periodo de flores, no es un periodo súper bonito, sino que es un periodo donde hay que trabajar, como dices tú. Entonces, ¿cómo trabajas desde la mirada de la Kabbalah? Ya. Es una súper buena pregunta. Es una súper buena pregunta. Porque la Kabbalah, dentro de los textos de la Kabbalah, se establece, y esto lo aprendí yo directamente de mi maestro también, lo escuché directamente de su boca, que los mares calmados no hacen buenos marineros. ¿Sí? Sino que es todo lo contrario. O sea, la prueba, la dificultad, la crisis, es la herramienta, es una herramienta del universo, ¿cierto? O de Dios, o del Creador, como le quieran llamar, para impulsarnos a crecer. O sea, los kabbalistas tenemos un dicho, un dicho en hebreo, que es Gamzule Tovah, que es, esto también es para bien. Esto también es para bien. Porque nosotros creemos que todo es para bien. O sea, no hay caos, no hay entropía, sino que hay un plan. Este plan subyace a la realidad. No es que un plan que yo te pueda decir, este es el plan. No, yo no lo conozco el plan. Completo, conozco quizá parte de mi plan. Pero hay un plan, un plan global. Un gran maestro de Kabbalah, de hecho el responsable de que la Kabbalah llegara a nosotros, Rab Yehuda Ashlak, escribió en un libro que se llama Paz Mundial, él escribió en ese libro que el ser humano, la humanidad como especie, está condenada a evolucionar. Perfecto. O sea, vamos a evolucionar, sí o sí. El tema es que escojamos cómo, si por las buenas o por las malas, o si desde el egoísmo sufriendo, o desde el hacernos cargo de nosotros. Entonces ahí es donde entran las herramientas de la Kabbalah, que tú me preguntas, perdón, mi producción tan larga, pero ¿qué hacemos? Bueno, la Kabbalah te dice que todo se trata de las ideas. Las ideas es la clave. Todo parte aquí. O sea, lo que va a pasar en tu vida parte aquí. Entonces, la Kabbalah tiene dos herramientas principales, dos, de las cuales podemos sacar muchas otras. Nosotros hablamos del estudio y la práctica. El estudio es clave, en la Kabbalah al menos el estudio es clave. Necesitáis los textos, o un maestro, un profe, un libro, o el estudio de la misma naturaleza, que también lo hemos estudiado. Del observar, que también es estudiar. El mirar cómo se comportan los animales, cómo se comporta el cielo. Pero siempre tiene que haber un deseo de atraer conocimiento. Perfecto. Y lo otro es la práctica, que es aplicar el conocimiento. Y en ese sentido, yo creo que en este tipo de procesos, la práctica más importante es la meditación. La meditación. En Kabbalah existen, yo conozco, yo personalmente conozco al menos 14 tipos de meditación distintas en la Kabbalah. ¡Wow! ¡Qué bien! Hay muchas distintas. Y hay muchas distintas. No las conozco todas. De hecho, hay libros enteros dedicados al tema, que yo no lo he estudiado. Pero en términos generales, Kabbalah significa, se dice en hebreo, Y que significa básicamente contemplación. Contemplación. Entonces, hay una forma súper simple, que de hecho puede servirle a quienes vean esto, sin conocer nada de Kabbalah. Que es simplemente estar en silencio y cerrar los ojos y contemplar lo que sea que pase, lo que sea que venga a tu mente, lo que sea que te imagines. Simplemente contemplarlo. No juzgarlo, no pensarlo, no pensar si está bien o si está mal. Simplemente contemplar. Y en esa dinámica ocurre que uno suele darse cuenta de notar la propia dicotomía humana entre el ruido, que es del ego, que es de la mente humana, y el alma, que está un poquito más detrás. Entonces, cuando uno empieza a contemplar, es como que si pones atención en contemplar, cerra tus ojos y simplemente permite que sea la realidad. Empieza a surgir. Y de repente empiezas a darte cuenta de en qué estás pensando, de qué parte de ti está, por ejemplo, poniendo atención en tus pensamientos. Y ahí se puede producir una identificación con el ser, con lo que llamamos el alma. Y que en la Kabbalah, el alma, no es algo distinto de la realidad misma, del creador, si querés llamar eso. Entonces, es una buena forma. Yo al menos lo hago dos veces por día, como práctica regular, hace más de 15 años. Y ahora lo he hecho más. Un poco más. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay un maestro contemporáneo de Kabbalah, que se llama Yehuda Berg. Y él dice que es súper importante buscar cómo hago el bien por otro, aunque sea pequeñito. Perfecto. O sea, cómo salgo de mí. Yo estoy viviendo la crisis, yo estoy en mi casa, yo estoy solo, yo estoy en cuarentena. Ok, cómo salgo de mí mirando afuera. Y hoy día tenemos una súper buena herramienta que son las redes sociales. ¿Cachai? Exactamente. Tenemos Facebook, ahora estamos hablando por Zoom. Entonces, tenemos todos estos instrumentos que nos permiten... Ok, tú mismo hablaste de estas conversaciones que suman. Lo que tú estás haciendo con esto es una herramienta a la Kabbalah. ¿Qué puedo hacer yo para aportar a otros? Fantástico. Desde lo más pequeño. El otro día salí un momentito muy cerca de acá, muy cerca, y había un letrero en una casa, muy bonita, que decía, donde comen dos, comen tres. ¿Sí? Sí. Donde comen dos, comen tres. Si tienes problemas de alimentación o de alestecimiento, por favor, háblame. Ya había un teléfono. Wow. Me conmovió. O sea, todavía me conmovió. Porque al final es como, ok, todos estamos en esto. Todos somos seres humanos. Todos tenemos complicaciones. Y esa persona, no digo que lo sacó de la Kabbalah, lo sacó de su alma, seguramente. Que le dijo, ve qué puede hacer por los otros. Y ahí es donde está la clave. Porque ahí es cuando se genera el ama al otro. O sea, ama al otro como a ti mismo. Si yo tengo para comer, yo te espero que el otro también tenga para comer. Si yo tengo herramientas para tener paz, bueno, voy a tratar de compartir las herramientas que tengo para tener paz. Que vendría a ser como lo más básico. Obviamente la Kabbalah nos ofrece un montón de otras cosas. Oraciones, meditaciones. Siempre nosotros estamos posteando en nuestras redes sociales, ¿cierto? De Kabbalah Life, de la fundación. Estamos posteando frases para motivar a la gente. Buenísimo. Estamos posteando meditaciones. Códigos para que la gente mire y se inspire. Pero ahí está el camino. O sea, en esta época lo mejor es eso. El meditar, el contemplar, apartar. Pero yo siempre le digo a la gente que se lo tome con este ejemplo. Imagínate que tú vas al médico, ¿cierto? Estás enfermo, por ejemplo. O sea, no, que nunca nos pase. Y tú eras enfermo, vas al médico. Y el médico te dice, mira, para mejorarte, te tienes que tomar todos los días esta pastilla a tal hora. Todos los días. La medición es lo mismo. Es como un tratamiento para el alma. Entonces uno debería tomárselo como, imaginemos que el universo es el doctor y te dice, mira, si tú querías estar mejor, tienes que meditar todos los días a esta hora. Buenísimo. Entonces tú te lo tomás y decís, ok, me tengo que tomar el remedio. Entonces te sentáis y contempláis. Y te das cuenta cómo creces, a ver. Cómo de repente lo que era grave no es tan grave. Cómo de repente eso que dolía ya no duele tanto. E incluso cómo eso que te parecía tan grave ya no te importa. Porque entiendes que es parte de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, lo que tú decías del yoga, yo no conozco mucho el yoga, pero sí las cosas pocas que conozco en cuanto a la filosofía son muy similares. Porque al final tiene que ver con eso. Tú decías, no necesito hacer la postura. Sino que tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la conexión. Y al final eso es lo que buscamos. Cuando yo conecto hacia adentro, por medio de la meditación, o cuando conecto hacia afuera, por medio de una acción por otro, estoy conectando, estoy generando un unido. Exacto. Y eso es amor. Es amor. Y al final, la Kabbalah nos dice que el único tipo de energía que existe de verdad, si per se, es el amor. El único energía que existe. Todos los demás son formas del amor. Entonces, cuando tú conectás con eso, conectás con Dios, con el universo, con el Creador. En la siempre acción de compartir. Buenísimo. Oye, y la Kabbalah es como un tema, así como dentro de la ignorancia te pregunto, pero es como un tema esotérico, es como un tema así, medio, medio... Te lo pregunto porque no lo entiendo mucho, y siempre he entendido que como que la Kabbalah es una parte del judaísmo. Ah, claro. Es como una parte más... O sea, hoy día, claro, si lo preguntamos hoy día, en el siglo XX, y hace tres mil años, claro, la Kabbalah ha sido parte integral de la religión judía. Perfecto. Pero, pero existía antes. Ya, perfecto. Existía antes que el pueblo judío incluso. O sea, los judíos tienen un tema que hay gente que lo reconocerá, que no lo reconocerá, pero hay cosas que son evidentes, que son muy inteligentes, en general. ¿Sí? Son muy inteligentes. Son buenos para los negocios, buenos para la ciencia, qué sé. Entonces, en algún momento de la historia, los hebreos, cuando todavía no eran judíos, heredaron este conocimiento. El conocimiento de la Kabbalah. ¿Sí? De hecho, lo heredó el que se conoce como el patriarca Abraham. ¿Sí? Él tuvo una experiencia personal, tuvo como un descubrimiento personal, y fue a una academia. Esa academia estaba en una ciudad que en la antigüedad se llamaba Shalem. Shalem. Hoy día esa ciudad se llama Zafet, o Zafat, está en Israel, está en Israel. Es una ciudad pequeñita. En esa ciudad estuvo la primera academia formal de Kabbalah. Formal, donde la gente iba a estudiar. Y eso fue hace unos 4.000 años, más o menos. En ese lugar, Abraham estudió con una persona que se llama Shem. Shem, que es conocido por la historia bíblica, que es el hijo menor de Noé. ¿Ya? Si dice, Noé tuvo 3 hijos, el hijo menor se llama Shem. Y Shem fue el continuador de ese conocimiento que vino de Noé. De Noé vino de Matushela, Enoch, y ahí, para atrás. ¿Sí? Entonces, claro, como Abraham, como de Abraham, luego surgió un pueblo. Y surgió luego de ahí, mil años después, surgió el judaísmo. Los judíos lo heredaron como parte de su cultura. Perfecto. Es como la parte esotérica de la religión. Pero para nosotros, o sea, yo, si bien yo podría identificarme como judío, por el tema sanguíneo, no sé qué. Yo no me identifico con eso. Yo me identifico con el conocimiento que es previo. Y que corre a lo largo de los años. Desde antes y también después. ¿Sí? O sea, en paralelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa misma academia, donde aprendió Abraham, aprendió otro maestro muy famoso, que se llama Hermes. ¿Sí? Que es el padre de la sabiduría hermética. Que vino por Egipto. ¿En serio? Bueno, él estudió. Fueron compañeros. De hecho, se dice que Hermes y Abraham... Por eso que hay gente que cree que Hermes era Abraham. Que eran él mismo. Pero no. Eran compañeros. Eran de distintos orígenes. Obviamente Abraham era hebreo. Tuvo su cultura hebrea. Y Hermes era egipcio. Entonces lo desarrolló en la cultura egipcia. Perfecto. Y así van corriendo los caminos. Te he hecho... Te voy a contar un tip que a ti te puede parecer interesante. Hasta donde yo sé. Lo hemos equivocado. Hasta donde yo sé. Esto viene de la India, ¿no? Ajá. Sí, sí. En la India, sí. Hay un culto muy antiguo en la India, ¿cierto? Que es el shivaísmo. Exactamente. Y en una historia, ¿cierto? Creo que está en los Upanishads. No estoy seguro. Yo no soy experto en el tema. Se cuenta cómo Shiva vino. Así caminando, como un humano. Ajá. Y llegó a este lugar y empezó a enseñarle a las personas. ¿Sí? Cuando tú mirás el tiempo en que eso ocurrió. ¿Sí? Y lo que esta persona le enseñó. Y vais a la Biblia. A la Biblia judía, ¿cierto? Al Génesis. Te encuentras con que un nieto de Abraham. Un nieto de Abraham se llama Shiva. ¿En serio? ¿Sí? ¡Guau! Sí. Y es uno de los... O sea, Abraham tuvo en total seis hijos. Perdón, ocho hijos. De esos ocho, seis fueron enviados a distintos lugares del mundo. Sí. A oriente, a Europa. Sí. Entonces, Shiva es hijo del hijo, del hijo de Abraham, que fue enviado a la India. Mira, guau. Entonces, para nosotros, para mi perspectiva, Shiva, el que llega a este dios, este ser divino, que llega a la India y educa a las personas en el conocimiento de las cosas invisibles, es el bisnieto de Abraham. ¿Cierto? ¡Qué buena! Y trae este conocimiento, que no es que Abraham tampoco, que es un conocimiento del cielo, por decirlo así, que es un conocimiento del universo. Claro. Simplemente él lo hereda. Mira. Sí. Y de ahí es que nosotros entendemos el nombre de Abraham distinto como lo entienden los judíos. Los judíos lo entienden como Abraham, significa padre de un gran pueblo. Ya. Entonces ellos entienden que es el padre de ellos, del pueblo judío. ¿Sí? Pero nosotros entendemos a Abraham como padre de muchos pueblos. Ah, perfecto. Porque la palabra gran y la palabra mucho es la misma palabra en hebreo. Mira, qué buena. Entonces entendemos como que por él la luz o la sabiduría se diversificó a distintos pueblos y cada pueblo lo tomó en su cultura y lo adaptó y lo desarrolló. Y tenemos infinidad de caminos espirituales. Pero entendemos, y esto te lo va a decir cualquier cabalista serio, te lo va a decir. Entendemos que el tronco es uno solo. Que la raíz es una sola. Y que simplemente cada uno de los caminos nuestros es una rama. Qué bueno. Que si nosotros nos ponemos a trazar, a trazar el cristianismo, el hinduismo, el budismo, a trazar, vamos a llegar al mismo camino. Al camino de los primeros hombres que tuvieron una conexión con el universo. A la fuente, en el fondo. Exactamente, a la fuente. Qué buena. Así lo vemos nosotros. Oye, bueno, hablar de cabalán, me imagino que en media hora es como medio complicado. Pero, oye, es súper interesante. Me gustaría, voy a investigar eso que me dijiste, porque me parece súper entretenido, súper interesante de verlo también. No, pero claro. Sí, o sea, yo te digo, esa es mi visión. No la propongo como una verdad absoluta. Por supuesto. Pero coincide. El tema es que coincide. Me parece súper. Es muy interesante. Me parece súper. Oye, sé que me gustó mucho eso que hablaste del trabajarse, del como hacer cosas por uno, el ir como contemplando también. Porque yo creo que este período, específicamente este período, es un momento muy bonito para reflexionar. Es como para pensar. No sé si es tanto para tomar acción, pero sí es como para sentarse y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo para adelante? Y ¿qué hacemos también en conjunto? ¿Me gusta lo que estoy viviendo? ¿No me gusta? Y si no me gusta, ¿qué hago para cambiarlo? Yo creo que es súper bonito ese momento donde nos podemos sentar en cuarentena, donde sí podemos trabajar, pero no con el ritmo que estamos acostumbrados. Entonces, ese espacio como de tranquilidad, yo creo que es súper interesante de poder tomarlo. Y desde el punto de vista de la cabalada, yo creo que se podría hacer como, se podría como investigar por ahí también. Porque me parece interesante todo este planteamiento de profundizar en uno. ¿No? Claro. Y la invitación, la cabalada habla de un término que es clave, que es el término de tikkun, en hebreo, tikkun. Que significa la enmienda o la reparación, la corrección. Entonces dice que el mundo está fragmentado. Este mundo está construido de energía fragmentada. Y la misión del ser humano es repararla, desfragmentarla, o sea, volver a unificarla. Perfecto. Entonces, tú eres una parte, yo soy otra parte, y dentro mío además hay muchas partes. Mi parte mental, mi parte emocional, mis instintos, mis deseos. Entonces, claro, como tú dices bien claro, es como difícil llegar y tomar acción de manera tan determinante en esta época. Pero sí podemos reflexionar y cuestionarnos. Bueno, ¿dónde estoy en mi vida? ¿Dónde estaba en mi vida antes de la crisis? ¿Estaba feliz? Hay mucha gente que ha llegado a la conclusión que no. Mucha gente que me lo ha dicho. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que odiaba mi trabajo. O me doy cuenta que no quería estar con mi pololo. O sea, cosas como esas. Y tú decís, bueno, qué bueno. O sea, qué bueno que esto te haga como despertar. Y que te invite también a preguntarte, bueno, ¿por qué estabas en un trabajo que no te gustaba? ¿Por qué estabas con una pareja que no amabas? ¿Por qué estabas haciendo? O a lo mejor sí. ¿Qué es lo que te hacía feliz y cómo puedes seguir siéndolo? Perfecto. Creo que es un momento clave para eso, aprovechar el tiempo. Como también, que esto es muy importante porque en algún momento recibí una crítica de alguien, y me lo tomé súper bien y le dije, mira, no es tan así. Porque yo invitaba a la gente a hacer cosas, a producir, a leer, a estudiar, a meditar. Y es como, alguien me dijo, oye, no, pero tienes que dejar a la gente tranquila, también la gente tiene que pasarlo bien. Y yo le digo, por supuesto. De hecho, ayer tuvimos la charla de la luna nueva de Tauro. Y el gran remate de la charla fue, reconciliémonos con el placer. Perfecto. Entonces, no se trata, claro. O sea, obvio, ok, medita un par de veces. Yo medito dos veces al día, tres veces al día. Estudia, si te gusta estudiar. Lea un libro, aprende algo, trabaja, pero también pasarlo bien. ¿Te gusta ver películas? Ok, ve películas. ¿Te gusta Netflix? ¿Te gustan los libros? ¿Te gusta el sexo? ¿Tenís tu pareja? ¿Te gusta el sexo? ¿Te gusta comer? ¿Come rico? También, o sea, y el placer es clave, ¿verdad? En Kabbalah dice que no es la naturaleza. La naturaleza de nuestro alma es deseo de recibir placer. Perfecto. Claro, el placer más alto que puede recibir es el placer de ayudar a otros. Es el placer más alto. Pero hay otros placeres intermedios que son totalmente válidos y totalmente factibles incluso en el crecimiento espiritual. como el comer conscientemente, el dormir conscientemente, el darte una ducha calentita y disfrutarla, el tomarte un café, que son parte también del crecimiento y del trabajo lunes. Entonces, o sea, el mensaje de este mes, de un mes de Tauro, que comenzó ayer, la luna de Tauro, la luna de Tauro, es eso, reconciliarse con el placer. A mí en lo particular estudiar Kabbalah y meditar me causa mucho placer, porque tanto lo busco por ahí. Pero también cuando como, me tomo un cafecito, o escucho conciertos de música que me gustan mucho, o toco la guitarra, o dibujar, buscarlo también. Eso también es parte del crecimiento espiritual. O sea, lo espiritual no es solo lo que nos han dicho que es espiritual. Todo puede ser espiritual. O sea, eso pueden ser cosas muy domésticas también, no necesariamente tenés que estar en un nivel tan elevado. Claro, o sea, nosotros dos tenemos una amiga en común, ¿cierto? La Daf, la Daf Mesir. Que ella siempre dice, habla del mindfulness. Entonces ella dice que tú puedes lavar la losa y convertir eso en un acto de mindfulness. Enfocarte, o puedes barrer. Entonces, claro, porque nosotros somos entidades espirituales. Somos, lo somos. Estamos en un cuerpo material, pero somos entidades espirituales. Entonces, nuestra acción no puede ser solo material, o puede ser a la vez también espiritual. Buenísimo. Oye, ¿y tú en qué estás ahí ahora? ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento? ¿Estás ahí con tu fundación? ¿Estás ahí haciendo talleres? Sí, actualmente nosotros tenemos andando un curso, los martes, que es el curso de introducción a la Kabbalah. Los miércoles tenemos la Escuela de Secretos, que es un proyecto nuevo, y que es solo para gente que ya ha profundizado un poco en la Kabbalah antes. Ya. Y los lunes tenemos las clases del Zohar, que el Zohar es ese librito grande que viene a la mañana que muchos tomos. El Zohar, que esas clases son abiertas. O sea, cualquier persona puede tomarlas en cualquier momento. Son los lunes y estamos funcionando hoy día 110% online. O sea, todo online. La gente se puede unir cuando quiera, no tiene que esperar que empiece. Siempre se puede poner al día, como están los videos de las clases. Entonces la gente podría decir, no, me interesó, quiero meterme. Y yo digo, mira, ¿sabés qué? Llegamos a cuatro clases, ahí están los videos, ve las clases, y luego te unes al grupo. Perfecto. Y claro, y por otro lado, estoy con mi labor personal de coach. Actualmente estoy atendiendo como a siete personas semanales, más o menos. Que los veo una vez por semana, ayudándolos con sus procesos personales. A uno ayudándolos con otros procesos, procesos como de sus empresas, de sus negocios, también para ayudar a mantenerlos arriba. Porque como la Kabbalah es un conocimiento universal, los procesos que se aprenden en la Kabbalah son aplicables a todo. A la salud, a la emoción, al trabajo, son aplicables a todo. Y como el coaching que yo hago es un coaching que desarrollamos nosotros mismos, a partir de la Kabbalah, que le llamamos Key Coach, según al cabo, lo aplicamos a todo. Entonces, desde temas de salud, problemas matrimoniales, hasta cosas de negocios, estamos viéndolo ahí. Es bastante diverso el tema. Y en eso me paso como la mitad del día. Buenísimo. Bueno, los datos que iba a poner del Esteban acá abajo, también van a ser para que ustedes se puedan contactar con él y le puedan hacer todas las preguntas que quieran respecto a eso, porque creo que está súper interesante el tema. Súper entretenido de leerlo, de investigarlo. Así que, nada, pues yo creo que ya estamos como en la hora. Te quiero agradecer un montón que estés acá conmigo. A mí me interesaba mucho hablar contigo de este tema, porque sé que estas formas de pensar, estas metodologías, estas ciencias también, nos sirven a todos como para tener lucecitas. Yo creo que todos necesitamos como esos espacios de ver algo, de experimentarlo, no solamente la práctica de yoga, que yoga es como bien popular, ¿no? Entonces, como que todo el... Tú decís relajación, meditación, tenés que hacer yoga. Yo digo, sí, buenísimo, ¿caché? Pero también es súper interesante ver otras alternativas. Yo creo que a mí, yo he tenido la suerte también de tener estas personas y como amigos como tú, que me muestran otros caminos, otras cosas. No necesariamente ando metido en cada una, pero sí me gusta investigar, porque cada uno tiene algo que aportar y tiene algo para el crecimiento. Así que nada. Claro, seguro, seguro. Y mira, quiero aprovechar, si te parece bien, ¿no? Porque esto seguramente lo va a ver muchas personas. Entonces, si nos contactan, si me contactan, les quiero hacer un regalo a la gente. Quiero hacer un regalo. Entonces, si nos contacten, si me escriben, simplemente escriban. Te vi el programa con Pablo y todos nosotros les hacemos un regalo. Buenísimo, buenísimo. No, súper bien, te pasaste. Lo voy a anotar también en la descripción para que la gente lo sepa. Sí, para que lo escriba. Sí, no, buenísimo. Oye, ¿sabes qué? Me acordé, yo me estaba leyendo un libro hace un tiempo atrás, no me lo he terminado todavía, pero es la historia de Ravi Akiva. Ah, qué maravilla. Y le encuentro un personaje alucinante. O sea, por lo que estaba leyendo. Y cuando tú me estabas ahí hablando, me acordé de una parte de ese libro que es súper interesante. Y es que hay un momento en que llegan a Roma, me parece. Y que Roma estaba, estaban matando a todos los judíos, estaban haciendo un desastre. Y más encima, los romanos son como muy dedicados al placer también, como a construir estatuas. Y era como todo tan terrible que cuando llegaron, llegó Ravi Akiva con su grupo, todos miraban, y miraban el desastre, y se ponían a llorar, y les da mucha pena y rabia. Y cuando miraban a Ravi Akiva, Ravi Akiva estaba sonriendo. Y le decían, bueno, pero ¿por qué está ahí sonriendo? Si está, ¿caché? ¿Caché? Y Ravi Akiva decía, mira, si esto le está pasando a las personas que están haciendo daño, imagínate las cosas buenas que nos van a llegar a nosotros después. Entonces, era como lo que decías tú, que las cosas están pasando, pero también hay que trabajarlas, o sea, también es como súper bonito el hecho de que pasen, porque por algo están pasando, y todo es parte de un plan que nos está ayudando a evolucionar. Así que, cuando te estaba escuchando, yo me acordaba de ese libro, y decía, ¿cómo? Sí, Ravi Akiva es muy importante, para nosotros es muy importante, porque Ravi Akiva fue el maestro de Ravi Shimon Bar Yojai, que es el autor del Zohar. Uy, se me ha gustado. ¿Ya? El autor del Zohar. Ya. Es el libro gigante que está allá atrás, que es el libro más importante de la Kabbalah. fue escrito por un alumno de Ravi Akiva. Buenísimo. Ravi Shimon, que este mes, para que estén atentos a las redes sociales, este mes celebramos su aniversario de muerte, en unos días más. Guau, qué bien. Uy, buenísimo. Qué bueno que te acordás que es historia, Ravi Akiva. Sí, bueno, lo he estado leyendo, y me parece alucinante también la historia, y también tiene muchas enseñanzas, así que, bueno, les digo, los invito a todos, a todos los que están viendo, que se conecten con el Esteban, para que sepan un poquito más. Y, nada, pues, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todos los que nos están viendo, y, nada, nos vemos en otro capítulo, y que estén todos muy bien. Chao Esteban, cuídate. Chao. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube, y revisa nuestras redes sociales, para ver más contenido gratuito, y de valor para ti. Espero verte pronto, un abrazo.